Se acerca esa época del año cuando el viento empieza a soplar más frío, las noches se hacen más largas y en el ambiente sentimos como si hubiera espíritus en el aire. Para irnos ambientando hoy les traigo algunas historias paranormales que espero les dejen queriendo más. Les va a sonar totalmente cliché lo que diré a continuación. Soy una persona atea, digamos también que cero espiritual y solamente creo en los hechos que han sido comprobados científicamente. Digamos que me guío por la ciencia y punto. Sin embargo me gusta escuchar historias paranormales pues muchas son divertidas e incluso espeluznantes. Si están bien contadas realmente me erizan la piel y las encuentro fascinantes. También de hecho ahora que he leído una cantidad considerable de historias de fantasmas en reddit ya no pienso que mis amigos que han tenido experiencias con fantasmas estén locos. Por lo menos ahora les doy el beneficio de la duda. Es por esto que recientemente vino a mi memoria una experiencia extraña. Tal vez nada impresionante para la gente empática con lo paranormal pero al menos fue algo. Esto fue lo que me pasó. El año en que el huracán Gilberto destruyó todo a su paso yo viajé con mi mamá a un congreso católico a San Diego, Texas. Nos hospedaron a todo el grupo de mujeres en un convento en algún lugar de la ciudad. En ese convento no parecía haber mucha gente. Una monjita por aquí, otra por allá y nada más. Nos hospedaron en lo que parecía un dormitorio enorme que ya no se utilizaba. Quizás antes había sido una escuela o internado. Una mañana que no salimos al centro de la ciudad y no había mucho que hacer, me puse a curiosear por los pasillos y salones vacíos. Las demás mujeres del grupo se encontraban en el dormitorio y comedor. Era un lugar muy grande, con ventanas que dejaban entrar gran cantidad de luz. Así me topé con lo que parecía ser una capilla. Sin dudarlo decidí entrar. Era un espacio prácticamente oscuro, forrado de madera y sin ventanas. Caminé hacia el altar por el pasillo de en medio. Al fondo se podía ver una virgen o algo, que no recuerdo con exactitud, pero que estaba iluminado con un sirio rojo. De pronto, así de la nada mientras me acercaba, sentí ese sentimiento opresivo que muchos narran, que sienten que hay algo maligno rodando. De verdad, que nunca antes había sentido algo parecido. No recuerdo que bajara la temperatura, pero sí me empezaron a zumbar los oídos al grado de taparse. En ese momento entré en un pánico, pues de verdad sentí que, en vez de haber algo sagrado en esa capilla, se percibía algo malvado. No me iba a quedar a investigar lo que causaba esa sensación, y me di la vuelta al mismo tiempo que se me ponía la piel de gallina y salí corriendo de ese lugar lo más rápido que pude. Al salir, mi corazón latía rápidamente y busqué a la demás gente, pues me metí tremendo susto. No les dije absolutamente nadie, pues no creo que la habrían entendido, siendo todas ellas personas religiosas. Yo sé que no es la historia más impresionante del mundo, pero esa sensación de que existe algo extraño, es decir, como una presencia opresiva acechando, fue totalmente real. Hace un par de meses falleció un tío, hermano de mi mamá. Por cuestiones médicas y complicaciones por años y años de fumador, él vivía junto a otra hermana que también estaba algo enferma, pero no tanto como para morir. Un mes más tarde, literalmente un mes desde el fallecimiento de mi otro tío. A esta tía se le complicó la salud y tuvo que ser llevada por mí y mi cuñado junto a mis dos primas de urgencia a un hospital. Cuando mi cuñado y yo volvimos a casa, a eso de las tres de la mañana, mientras me encontraba frente al ordenador que está en la habitación de mi madre, empecé a sentir olor a cigarrillo, como si alguien estuviera fumando a un lado de mí. Era de esperarse que cuando mirara a mi alrededor no estuviera nadie fumando, y mucho menos en la habitación a la par de eso, mi madre, que se encontraba durmiendo a mis espaldas, llegó a decir algo durmiendo. No pude entenderle perfectamente. Es como si me hubiera dicho algo a mí o tal vez no a mí. Pregunté si me había hablado, pero solo vi que seguía dormida. La situación me dejó pensativo y el olor a cigarrillos se fue desvaneciendo poco a poco. En mi mente claramente sabía lo que estaba pasando y quien se venía a mi cabeza era justamente mi tío, que era un fumador, mezclado a que mi tía estaba muy, pero muy mal de salud. Deduje que espiritualmente mi tío fallecido estaba dándonos una señal de que venía por ella. Efectivamente, a la mañana siguiente, a eso de las 10 de la mañana, tuvimos la noticia de que mi tía había fallecido en el hospital donde horas antes le habíamos dejado con mis primas, esperando que la ayudaran. ¿Han pasado por algo similar? Me sería interesante saberlo. Otro dato de este mismo que les estoy relatando es que ese mismo día cuando ya estábamos en el funeral de mi tía, que era en su casa, justo estaba saliendo de mi casa con mi prima y por alguna razón que no recuerdo tuve que entrar primero a mi habitación y luego ir con ella que estaba fuera de la casa. Cuando caigo con ella me dice que saliendo de la casa a lo lejos, llegó a ver cómo mi tía difunta salía caminando en dirección a un árbol de mango que ella siempre había cuidado. Mi prima tenía una cara muy sorprendida. Sin dudas le creí. Me gustaría contar algo que me pasó en Guanajuato Centro el pasado domingo 20 de junio a las 10 y media de la noche. Resulta que eran aproximadamente las 9 de la noche cuando decidimos dejar el lugar y dirigirnos hacia la casa que estábamos rentando. Sin embargo, tuvimos problemas para encontrar algún transporte. Caminamos un largo tiempo pero no tuvimos suerte. Queríamos evitar caminar entre callejones pues no conocíamos el lugar, pero no nos quedó otra opción que irnos caminando. Para esto ya había pasado una hora. Entonces nos dirigimos a la calle del Tecolote porque era la ruta que más nos marcaba el maps. Estaba muy solo y no se escuchaba ningún ruido. Pasaron algunos minutos cuando dimos vuelta en la calle ladera del Tecolote. Caminamos unos metros y al dar una vuelta vimos todo el camino alumbrado. En eso pasó delante de nosotros una como tipo esfera roja. Al mirar hacia el final del camino se encontraba algún ser haciendo movimientos extraños. Al percatarse que nos aproximábamos se apagó la luz que iluminaba el camino y a pesar de que no se veía casi nada, logramos ver que a movimientos raros se escondió. Cuando lo buscamos con la luz del celular se veía a alguien desde una esquina que nos observaba con ojos verdes y con una cara extraña. A pesar de eso, nos armamos de valor y decidimos pasar por ese camino en lugar de regresarnos. No nos podemos explicar por qué motivo decidimos enfrentar eso. Nos quedamos en shock y cuando reaccionamos nos sorprendimos demasiado al tratar de entender qué era lo que estaba en ese lugar. Mi padre de niño vivía en la cordillera de la costa en Chile, cerca de Pichilemu. Una vez salió a cazar de noche y en un pequeño pastizal, aclaró que la hierba no era muy alta, lo suficientemente como para esconder a un conejo, observó unos pequeños ojos y dispara. De donde estaban los ojos se levanta una criatura negra como una pantera y grande como un caballo. No es tan de más decir que mi papá salió corriendo de ahí, por cierto. ¿Algunos de ustedes conocen leyendas de la zona central de Chile que podría aclarar esta figura? Tuvimos que hacer programas con la comunidad por mi carrera y viajamos a un lugar remoto cerca de la playa. Las personas de esa comunidad nos dejaron vivir en una casa enorme donde realizaban fiestas en general. Lo que no mencionaron es que también cuando fallecía alguna persona realizaban velaciones en esa misma casa. Y bueno, teníamos que quedarnos un mes, pero les cuento que solo duramos una semana. Estábamos 14 estudiantes en total. Solo podíamos dormir por el día porque en la noche sentíamos que nos acechaban. En lo personal pude ver a uno. Dormíamos en la planta baja y exactamente a las tres y media de la madrugada. Escuchábamos pasos en la parte de arriba. Nos silbaban, abrían las puertas y las personas de la comunidad no nos creyeron. Así que huimos de ahí antes de que pudiera pasar algo. Hola. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que les hayan gustado las historias. Y si fue así, no olviden darle un like. Y si no se han suscrito, por favor, hazlo para que no pierdan nuevas historias cada semana. Asimismo, no olviden de hacerle clic a la campanita para que tenga la notificación de cuando publique los videos. Les quería además compartir que he narrado un audiolibro. Está en inglés, pero son pequeñas historias de horror por el autor Tobias Wade. Si alguno de ustedes le interesa escucharlo, he dejado el enlace en la descripción. Como siempre, muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí en Nocturna. Y por ahora, cuídense. Y nos vemos en la próxima.